Sin duda es resignificar el sentido y el verdadero sentido de lo que es las víctimas para nosotros en esta etapa de post-conflicto. Estamos en una etapa de transición, una etapa importante donde todas las víctimas del conflicto, no solo las víctimas de la FARC, sino de 69 años que se cumple hoy, podamos empezar a hablar de un espacio de tolerancia y diálogo y que mejor que a través del deporte podamos constituir una iniciativa como la que es Fútbol Ipad para poder llevar esa voz a las víctimas. ¡Gracias!